Continuamos con Foro Hispano y ahora nos encontramos con el señor Carlos Marrón, que es el comisionado de ProMéxico aquí en Houston. ¿Cómo está Carlos? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que muy agradable tenerlos por acá. Muchísimas gracias por recibirnos. Platíquenos un poquito de qué se trata esto de ProMéxico para nuestra audiencia, porque no sabemos exactamente cómo nos va a invitar a participar. ¿Qué es todo esto? Claro. Bueno, ProMéxico es el organismo del gobierno federal que fue creado para coordinar todas las actividades de comercio exterior e inversión extranjera entre México y sus principales socios comerciales. Houston es una de las ciudades que tienen mayor actividad comercial con México, no se diga el estado de Texas. Entonces, para México, Houston es una ciudad clave. Por eso es que estamos iniciando en estos días este capítulo de Empresarios por México, donde ProMéxico coordina y colabora con empresarios locales de Houston que tienen vínculos con México para promover y fomentar exportación, comercio, inversión extranjera y generar mayor oportunidad de negocios para empresarios locales. Perfecto. Entonces, básicamente nos está invitando a invertir en nuestro México, ¿correcto? Correcto. Eso es. Finalmente, México es un gran destino para la inversión extranjera. Sentimos que además Houston tiene grandes nexos con México y de esa manera, a través de nuestras oficinas, podríamos ayudar a los empresarios locales a buscar oportunidades para invertir allá. Bueno, platícanos un poquito de qué se trata este evento que estamos participando el Día de Agro. Con mucho gusto. Bueno, primero que nada, estamos retomando lo que se formó hace siete años. El Consejo Plan Mexicano es una cúpula de empresarios mexicanos aquí en Houston, donde básicamente estamos con el objetivo de hacer un networking entre la comunidad mexicana que tenga que ver con temas en México y con temas de negocios aquí en Estados Unidos. Esto se formó hace cinco años, en los últimos dos años no se ha hecho nada actualmente y ahorita básicamente estamos retomando esto en conjunto con ProMéxico, que fue el que impulsó esta nueva idea. Y realmente estamos aquí haciendo el arranque de esta nueva cúpula empresarial para no solamente invitar a mexicanos, pero también a empresarios que tengan que ver con México, tanto americanos como latinoamericanos. Vamos a anunciar eventos el próximo año muy importantes, donde vamos a traer a agentes tanto del sector privado como del gobierno mexicano a tener pláticas mensuales. Vamos a tener un evento trimestralmente importante y vamos a finalizar el año con un evento de gala donde estamos trayendo a secretarios de Estado, gobernadores de México y obviamente gente del sector privado que tengan que ver mucho en los negocios entre Estados Unidos y México. Es importante obviamente que los empresarios latinos que están aquí en Houston, en especial los mexicanos, participen en este tipo de eventos, ¿correcto? Bueno, lo que se está ofreciendo aquí es algo muy novedoso. Como se dijo en la reunión, se están creando, digamos, redes de empresarios, primero mexicanos y también de empresas que tienen que ver con México, ahora sí que prácticamente en muchos lugares del mundo. Y lo novedoso de todo esto es que se ofrece enlazar a estas empresas, a estos empresarios, por ejemplo, aquí en Houston, con Shanghai, para hacer ahora sí que triángulos de beneficio para todo el mundo y sobre todo, ¿por qué no?, para México. Pero esto es algo, repito, novedoso, es algo que va, esperemos, que va a revolucionar las formas como nos vemos a nosotros mismos, que tenemos que ser ahora sí que mucho más globales. Bueno, pues entendemos que la mejor forma de tener éxito es de hacer networking, conociéndose entre los empresarios. De modo que el Consejo de Empresarios Mexicanos decidió, junto con ProMéxico, de crear un network aún más con los empresarios de Houston. Por eso estamos aquí con Greater Houston Partnership. Yo también participo en la mesa directiva del Greater Houston Partnership. Y la idea es de que nos conozcamos mejor. Entre más nos conozcamos, mejor va a ser nuestro negocio. Vamos a tener mucho más éxito conociéndonos y cuáles son los productos de cada cual. La idea es realmente que crezca la relación social, cultural y también económica entre Houston y México.